La ciudad cubana de los parques se renueva y crece. Un plan de ordenamiento territorial y urbano se gesta para cumplir los objetivos de avance económico y social de cara al 2030. Diversos sectores se benefician con la implementación de acciones de carácter integral en aras de conducir el desarrollo sostenible de la provincia. El alcance de este plan abarca el litoral norte, la ciudad capital y siete municipios de relevancia económica. El crecimiento de la actividad turística es el motor impulsor. La creación de modalidades que aprovechen los recursos endógenos y los atractivos locales, junto a la demanda de los diferentes mercados turísticos hacia Cuba, fundamentan la propuesta para los 12 polos de amplio potencial natural, histórico y sociocultural. Nuevas fuentes de empleo y recursos laborales calificados verán la luz con el incremento del turismo que exigirá además la construcción de viviendas y áreas de desarrollo. La ejecución del trasvase este-oeste forma parte de las inversiones en la infraestructura hidráulica. Más de 300 kilómetros de redes garantizarán el abasto de agua a la población, a la zona turística y la incorporación de las áreas bajo riego para incrementar el rendimiento de la producción agrícola. Estos instrumentos de planeamiento también nos permitieron concebir un encadenamiento productivo de todas las esferas de la economía de nuestra provincia. En una primera etapa que va a estar enmarcada del año 2019 al 2021, se debe consolidar la construcción de los polos turísticos, es decir, el alojamiento de sol y playa en nuestros polos turísticos que ya están consolidados. Esto traerá consigo también que se ejecuten y apoyen a la construcción del trasvase este-oeste, llegue hasta los límites con los municipios que están desarrollando el turismo. Esto permitirá que la agricultura en estos territorios desarrolle, incrementen áreas bajo riego y a la vez incrementen los rendimientos por hectárea de las producciones vinculadas que van a servir para el turismo, servir directamente al turismo. Entre otras acciones, se demanda el cambio de la matriz energética a través de la utilización de fuentes renovables de energía, esfera que se materializará en la ubicación de 26 parques solares fotovoltaicos y 5 parques eólicos. El municipio Cabecera se favorece con el funcionamiento del sistema de asentamientos y la construcción de viviendas estatales y por esfuerzo propio, con lo cual ascenderá a más de 75.000 la cifra proyectada a ejecución. De igual manera, en todo el territorio, la imagen y estructura urbana se transforman favorablemente con la gestión de proyectos de desarrollo local, la renovación de plazas y espacios públicos y la recuperación de las instalaciones para optimizar la prestación de servicios y elevar la calidad de vida de la población. Desde Holguín, Claudia Maracruz, especial para la Mesa Redonda.